Bucaramanga es un mar de montañas y uno de los retos que tenemos en estos 400 años de nuestra ciudad es volverla una ciudad caminable. Empecemos a caminar más nuestra ciudad. Todo esto, todo este paisaje que ustedes pueden ver, hace parte de nuestra ciudad y hace parte de estos 400 años de historia. Nos encontramos en la bella vereda de Guadilo de la bella Bucaramanga y este es un corregimiento donde la Alcaldía y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo viene trabajando lo que es el turismo comunitario, el turismo convencional. Vamos a apreciar y hacer que las comunidades logren articularse, logren ver una verdadera alternativa económica de desarrollo. Hoy nos está acompañando la Alcaldía de Bucaramanga con la Subsecretaría de Ambiente, la Secretaría de Cultura y Turismo, el IMEBU y la Fundación Green Forest. Para una caminata es muy importante ir lo más livianos posible, llevar zapatos de suela de agarre, ropa cómoda, una botella de agua, una fruta y un bocadillo puede ser y comprometernos con el cuidado de nuestros recursos para no maltratar, no coleccionar y no llevar a nuestras casas lo que encontramos en la naturaleza, dejarlo ahí y solo hacer contemplación.